Pero también tengo al director de turismo de la Intendencia de Canelones, que seguramente me quiera convencer que vaya al departamento de Canelones o a algún otro lado. Horacio Yáñez nos está visitando en la tarde de hoy. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación, pero mirá que yo comparto con los televidentes. ¿Todas estas opciones? Sí, porque hemos aprendido, creo que hemos aprendido todos, que el turismo en Uruguay tiene que ser uno solo. Y Las Cañas es divino, y El Anglo es divino, y Cerro Largo es divino, y Rocho, y Piriápolis, y Canelones, y Montedeo. ¿Por qué es tan chiquito Uruguay? Claro. Que no vamos a... O sea, vos cuando salís de vacaciones, tenés una semana, y de repente la moto, el auto, la bicicleta, como viajes o a dedo, vos querés conocer la mayor cantidad de politos, de cosas, querés ir a balizas, querés ir a Punta del Diablo, querés recorrer muchas cosas. Esa es la modalidad que tiene el turista hoy. Por tanto, si queremos que vengan chilenos, si queremos que ven en autos del norte argentino, de Brasil, tenemos que hacer que ponerle el pretexto, entrá por el Chuy, andá a Punta del Este, pasa por Canelones, Montedeo, no puede faltar, y andá a Tagoña de Sacramento, que le hicieron los portugueses. Igual tenés que vender eso a los brasileños, y lo hacen. Sí, sí, sí. Lo mismo que si entran por Rivera, les tenés que decir, sí, andá en nuestras bodegas en Canelones, pero tenés que pasar por el Museo de Carnaval de Montedeo, y sin pasar por Punta del Este, y después te vas por Chuy, te volvés para allá y chao. Eso es lo que nos va a salvar, porque si hacemos, como hacíamos antes, que yo vengo acá y promociono solo Canelones, abuelo, me dijeron que en Piriápolis hay un baile, una fiesta bárbara. Yo quiero ir ahí. No, no, nosotros venimos a Canelones. Eso tiene que ser un chip que nos tenemos que sacar. ¿Cómo estás percibiendo lo que va de la temporada en estos casi 11 días que va de temporada? Lo que repitieron mis colegas, desde el Ministro de Turismo para abajo, la alta temporada es el verano, y estos días son la alta temporada de la alta temporada, son los días de mayor cantidad de gente. Hay gente, no ha sido una cuestión récord en nada, ha habido mucha gente, pero creemos que va a ser una temporada común. Distinta también a la del año pasado, porque también, viste, como editor, tú mismo tenés que motivar, tenés que decir. Pero también hay gente que está invirtiendo, hay gente que dice ¿compro masillas para la pizzería? No compro masillas. ¿Contrato otro mozo o no contrato otro mozo? Yo quiero que contraten gente, pero no que le queden debiendo plata, ni que después es en deuda la gente, porque también es una, entonces, hay que ser prudentes, Canelones no tiene mucho problema con las variables del turismo externo, porque somos el primer destino de turismo interno, por tanto, estamos preparados para recibir a nuestros vecinos, y también nos preparamos para una temporada distinta a la del verano pasado. El verano pasado no se perdió un día de playa. Acordate que en Carnaval no se perdió un día del... Sí, sí, fue el sector que menos se afectó por la sequía, el turismo. Exacto, y era divino, porque todas las noches, los show, los efectos, y solí playa. Hoy por hoy, ya sabíamos que esta temporada iba a venir como está viniendo, temperaturas que bajan, que suben, anuncios de tormenta o de una lluvia, y bueno, en Canelones también nos preparamos por un verano distinto. Ahora, decías que es el punto máximo de atracción de turistas internos, de turistas nacionales. ¿Se sintió mucho la falta de argentinos este año? Bueno. Que siempre están presentes, digo. Es que nosotros... Soy un usuario de Canelones, no de toda la vida, así que... Mira, históricamente el 85% del turismo es turismo interno en Canelones, y un 15% de extranjeros. Se revierte con el enoturismo, con el turismo de bodega, porque ahora con toda la temporada de cruceros tenemos mucho brasilero y mucho europeo que quieren conocer nuestras bodegas. O sea, ahí se revierte. Pero en líneas generales... Y vos fijate, Canelones era, y en algunos casos sigue siendo, para algunos, como un destino turístico de segunda. ¿Por qué? Bueno, porque es turismo interno. Pero cuando la pandemia, la Organización Mundial del Turismo dijo, estos nos salvamos con el turismo interno de cada país. Y hubo algunos que tuvieron que reciclarse, y nosotros estábamos preparados. El intendente Orsi, cuando la pandemia, estaba preocupado, obviamente como todos, pero fundamentalmente de los artistas. Y entonces dijo, hay que darle vida y trabajo a los artistas. Entonces, claro, nosotros hicimos cosas que hoy terminan con un producto como Canelones, suena bien, pero el verano pasado, no, en la anterior, hicimos 400 eventos en Canelones. 400 eventos con artistas de todos los niveles, porque todos tienen que trabajar. Y bueno, de alguna forma, eso también nos hizo poder vender en el exterior y en el interior del país, que vos venite a la casa de un tío, de un abuelo, alquilate o andá a un camping, buscá lo más barato que encuentre, porque andáte un hotel de los buenos que tenemos en Canelones, y sabés que toda la diversión es gratis. Sol y playa es gratis, ferias, actividades culturales, este toque de todos los niveles, es gratis. Y bueno, fue un elemento que nos permitió sobrevivir. Y por eso decimos que Canelones está preparado. Para aquellos que entendían que el turismo interno es un segundo nivel de turista, bueno, ha salvado muchas familias y muchas empresas. Eso es absolutamente cierto. Ahora es un departamento muy extendido, volviendo al Canelones costero, por así decirlo, la enorme cantidad de playas, pueblos, ciudades, que hay en Canelones, me imagino que debe ser, por un lado, fácil de ofrecer, porque hay tanto, pero por otro lado hay que tener una visión global del producto, debe ser complejo. Vos como comunicador, los compañeros periodistas y todo, cuando vos tenés una rambla sola, cuando vos tenés un centro poblado solo, una capital que promocionás, nosotros es muy difícil pedirte a vos, pedirle al programa que de repente nos acompañe. Son 100 centros poblados, son 30 municipios y vas aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, en Sol y Playa en Canelones, aprendimos que no a todo el mundo le gusta ir al Río de la Plata. El Sol y Playa para muchos son los arroyos, el monte y el Río de Santa Lucía. Y alguien puede decir, ah, descubriste la pólvora. No descubrí la pólvora, pero yo hace muchos años que estuve en esto y realmente, más allá que reconocerlo, y sabemos que a la gente le gusta todo tipo de cosas, que sea una cosa que te piden los turistas, sí, pero que no sea el Río de la Plata, porque por el oleaje, entonces te buscan de repente lugares más calmos de agua. Hay gente que no le gusta la arena, por ejemplo. No le gusta la arena. Así que es muy diverso, es muy desafiante y es lo que tiene, bueno. Y lo que te decía antes de largar eso de la silla, llamando Orsi el intendente, en un discurso, creo que fue un almuerzo de estos empresariales que se hacen, en Canelones, cuando vos vas por las rutas, también en el resto del país, vos ves gente sentada en la ruta, ¿no? Mirando pasar agua. Mirando pasarlos agua. ¿Y qué tienen? Una silla. Y los canarios, cuando digo canarios, nosotros los canarios, pero también los canarios de todo el país, atrás siempre llevan un par de sillitas, porque con la doña, con el abuelo, con la tía, con la vecina, con el amigo, se van a tomar mate, los ves. Y entonces, ese silla, la silla, sí, silla, viene un poco de la mano. Así que el director creativo fue el intendente. No salió baratísimo. Se ahorraron un director creativo. No quiero generar un problema con el gremio ahora, porque ahora le van a reclamar. Llamando a usted, reclame también lo suyo, me parece. Teniendo en cuenta además el clima, teniendo en cuenta la situación adversa que están viviendo en la vecina orilla, ¿el uruguayo está respondiendo como siempre lo hace cuando las papas queman? Como vos conocés el microcentro de Atlántida, como mucha gente que... Si vos vas mañana, viernes, el sábado de noche, eso va a explotar. Claro. ¿Por qué? Porque va a explotar, porque vamos de Ciudad de la Costa, porque vienen de Florida, porque vienen de todos lados. Y capaz que el lunes o martes no. Por tanto, ha respondido... La gente se fue todo el año pasado a pasear por la Argentina, que está muy bien, porque más allá que nos duela, si había una oportunidad de conocer Buenos Aires, a quien que no lo conoció, de salir del país a gente que nunca lo pudo hacer, de ir al norte argentino... Sí, sí. Visitar espectáculos, lugares que en otro momento no hubiéramos podido. O sea, yo vi gente, operadores políticos y todo, que a veces se enojaban con la gente. Dejá que se vayan para allá, dejá que disfruten una vez que te sale bien algo. Obviamente, estaba la contracara de lo que nos pasaba acá. Nosotros teníamos miedo que esos uruguayos que se fueron se hubieran gastado todo, tuvieran las tarjetas al tope y no vinieran a visitarnos. Pero no. En este momento de alta temporada, como te decía, de los días de más participación de gente, estamos bien, pero no hay ningún récord ni ninguna cosa que digas, ¡pah, qué locura! ¿El Suena Bien continúa? El Suena Bien es parte de un aprendizaje que tuvimos como gobierno. Mirá, el primer Suena Bien de este año va a ser el 30 de enero. El segundo va a ser el primero de febrero y el tercero va a ser el 3 de febrero. ¿Por qué el aprendizaje? Fin de mes de enero y comienzo de febrero. Sí. Cambio de turistas. Nosotros, en lugar de hacer esto en diciembre, los primeros días de enero, que estaba lleno de turistas, lo estamos haciendo cuando empieza a caer. O sea, ahora, después del 10 o el 15 de enero, todos los operadores te dicen que va a caer. Nosotros estamos convocando. Martes y jueves, recién te dije que el sábado iba a explotar, viernes de noche explota, sábado explota, domingo hay gente, pero lunes y martes baja. Bueno, martes y jueves hacemos el Suena Bien a mitad de semana. Por parte, ¿y por qué no seguimos después? Bueno, porque viene carnaval que viene con luna. Y hay que entender que lo vamos a complementar con otras cosas, pero es tan de primer nivel, y vos conocés de escenografía, iluminación, audio. Es muy caro el armar y desarmar, armar y desarmar en distintos lugares. Entonces, el esfuerzo este año, bueno, está apuntado ahí. Va a derramar para el Parque del Plata, para Las Tocas, para Villa Argentina, para el Fortín, va a derramar. Y algo que vos decías que también es bien interesante, de repente no toma mucha conciencia, pero es que el carnaval se ha expandido. Ha de alguna manera llegado a Atlántida, tal vez más allá, antes de repente estaba el Monumental de la Costa, digo, había uno o dos escenarios. Hoy por hoy me da la sensación de que ya, incluso los grupos de Montevideo participan. Parece más cerca. Parece más cerca, ¿no? Como se metropolan... o por ahí. Pero agregale las llamadas de Ciudad de la Costa, que pasaron a ser un espectáculo de primer nivel, porque las llamadas del interior generalmente con las llamadas de Montevideo no había con qué darle, pero luego estuvieron las llamadas de Durano, Colonia, fueron haciendo esa experiencia y nosotros en Ciudad de la Costa tenemos una llamada que fuimos mejorando también para la cuestión estética, artística que tiene que tener todo el espectáculo. Llamadas de Ciudad de la Costa y ahora vamos a tener el certamen de Escolas Dos Ambas, que el año pasado lo hicimos en Santa Lucía, este año va a ser en Paso Carrasco, con invitados de Brasil que va a tener también esa novedad. O sea que no solo nuestras tradicionales murgas y nuestro candombe en Montevideo, Durazno, Colonia... Bueno, Maldonado siempre ha tenido también un carnaval de murgas, certamen de murgas muy lindo, muy importante. Bueno, nosotros estamos ampliando también el territorio y bueno, en febrero tenemos certamen de murgas. ¿Cuándo cae carnaval concretamente? ¿La fecha? Creo que es el... Porque cae temprano. El 14 de febrero el día. Claro, cae temprano. Sí, sí, sí. Este... 12 y 13. Este... El tema es que va a pasar lo que dijimos recién, que bueno, la inestabilidad del tiempo nos ha obligado para el carnaval, pero para todo el verano, en generarte y aprovecho la oportunidad que me brindan, de que a Canelones, por más que el miércoles le diga que parece que el sábado y el domingo va a estar nublado, va a estar feo, a Canelones podés ir igual porque tenemos preparado para los uruguayos y para los que vienen del interior y para los extranjeros que vengan a Canelones. Si no hay sol y playa, tenemos otras opciones para ellos. Por ejemplo, la semana que viene, iniciamos una cosa que espero que nadie se enoje, que es, si vos estás alojado en Canelones, estás haciendo turismo en Canelones, nosotros te vamos a llevar a pasear a Punta del Este y te vamos a llevar, te vamos a traer a pasear a Montevideo. Y alguien puede decir, ¿por qué un destino como Canelones va a promocionar otros destinos? Hubo épocas que Canelones tuvo que derivar turistas para Piriápolis y también Piriápolis a veces para Canelones. Y eso es lo que te decía, nosotros tenemos que demostrar en la práctica que para nosotros Uruguay es uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Un paraguayo, en la feria que nosotros vamos a la feria de Fitpar en la asunción de Paraguay, ¿y a cuánto está de Punta del Este Canelones? Y a cuánto están, los brasileños decían, ¿a cuánto están del Este Centenario? Entonces, nos dimos cuenta con Chamandú Orsi estando en Buenos Aires que había en el hotel, estábamos esperando, así suponiendo, entonces en el hotel invitaban a ir a Colonia. Entonces yo le pregunto a el hotel, cuando vi que a varios les invitaban a ir a Colonia, disculpen, ¿ustedes tienen negocios en Colonia? No. ¿Tienen hotel, restaurante? No. ¿Tienen arreglo con la empresa que lleva para Colonia? No. Entonces, ¿por qué llevan? Porque esta gente quiere conocer enoturismo. Y si nosotros le decimos que vayan a Mendoza, no vuelven más. En cambio, si van de mañana a Colonia, se vuelven de noche para acá. Y a mí me quedó la cabeza dando vueltas y nosotros vamos a hacer lo mismo. Venita Canelones, que yo te llevo a Montedeo, al Museo del Carnaval, al Estado Centenario, a las letras, ¿dónde querés? Yo te llevo. Y si no, a Punta del Este. Y Punta del Este también, porque la gente quiere ir a lo que ve por televisión, los de... Horacio, un placer conversar contigo, conocer de primera mano, obviamente, prácticamente en tiempo real de lo que está sucediendo en el departamento, que siga así, que dure la zafra esta de turismo, que sin duda debe ser intenso. Es que turismo es todo el año y todo Canelones. Así que, bienvenidos. Bienvenido sea. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias.